Hola amigos, mi nombre es Carlos y hoy vamos a aprender cómo sublimar una taza de 11 osas haciendo uso de nuestra nueva máquina para tazas TINEC PULSAR. Ok amigos, lo primero que vamos a hacer es encender nuestra máquina. Por aquí tiene el switch, nosotros la prendemos. Y lo segundo que vamos a hacer es setear los parámetros que necesitamos para hacer nuestra taza de 11 onzas sublimar. Nos venimos al controlador y le damos a SET. SP significa la cantidad de temperatura que nosotros queremos en nuestra máquina. Nosotros la vamos a llevar hasta 190 grados. 190 grados. Le volvemos a dar a SET y tenemos el primer tiempo. El primer tiempo es algo que le hemos programado a este controlador para hacer uso del precalentamiento que vamos a hacer en la taza para mejorar un poquito el performance de la máquina y de esa forma sublimar mejor. Lo vamos a poner en 3 segundos. 3 segundos es suficiente para hacer un precalentamiento. El SET2 es el segundo tiempo. ¿Cuánto tiempo vamos a sublimar? Nosotros nos vamos a ir a 180 segundos. 180 segundos. Y ya quedó parametrada nuestra máquina. En este video nosotros vamos a hacer uso de una taza de sublimación 11 onzas. Quiere decir que ya la taza fue previamente recubierta por un coating de polímero. Tenemos nuestro diseño que ya imprimimos de forma espejo, como ya ustedes saben, con nuestro papel TINEC y nuestra tinta TINEC. Entonces, mientras la máquina va llegando a los 180 grados, también les digo que esta máquina PULSAR, el modelo PULSAR, es compatible con la resistencia del tequilero, la de 9 onzas, la de 12 onzas cónicas, 17 onzas cónicas y 750 mililitros para hacer las botellas que son más grandes de las de 600 remelios. Y ya aquí nuestra máquina prácticamente llegó a los 180 grados, entonces vamos a comenzar a hacer el precalentado de esto. Como ya ustedes recuerdan, pusimos 3 segundos de precalentado. Abrimos la máquina y, como pueden ver, 3 segundos es suficiente para hacer el precalentado. Y ahora sí, nos vamos a la tarea de poner nuestro diseño en la taza. Con mucho cuidado, traten de centrarla bien para que le salga la taza lo mejor posible. Usamos cinta térmica, nosotros siempre recomendamos que la cinta térmica la piquen y ya la tengan pegada en la mesa, de manera que sea mucho más sencillo para ustedes hacer este trabajo. Como pueden ver, aquí quedó la taza, ya quedó puesta y entonces vamos a suplimarla. Aquí lo ponemos y la bajamos. Esta es una máquina semiautomática, fíjense que inmediatamente es apenas yo bajé el mango, el asa de la máquina, el segundero comenzó inmediatamente a descontar los 180 segundos que ya le habíamos programado, que es lo que usualmente se usa. La suplimación, como ya saben, va de 180 grados en adelante. Ok amigos, ya quedan solamente 15 segundos y esta máquina tiene la particularidad de cuando le falten 5 segundos va a empezar a pitar para, como ya lo ven, para hacernos saber de que el proceso o el ciclo acaba de culminar. Ya llegó a cero, vamos a sacar nuestra taza. Como pueden ver, esto hay que hacerlo con mucho cuidado porque la taza está muy muy caliente y nos podemos quemar. Vamos a ver lo que voy a ver. Y aquí la tienes una vez. Fíjense los colores vivos de nuestras tazas que acabamos de hacer. Aquí usamos tinta TINEC, papel TINEC, la taza es TINEC, una taza grado A, 11 onzas y nuestra máquina TINEC PULSAR. Como pueden ver, el papel suelta gran cantidad de tinta, cosa que va a ser muy bien. Aquí podemos notar todo el brillo que hay en la taza. Entonces amigos, esto fue el video tutorial de cómo sublimar una taza de 11 onzas. Espero les haya gustado, nos vemos en un próximo video. Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales que las van a encontrar debajo del video. Saludos.